Música Hermanos, Dios nos regala cada domingo El gozo de celebrar su memoria pascual en la Eucaristía Memoria que nos revela su gesto de amor total En Jesús todo es camino de perdón, de comprensión, de ayuda Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo Él nos enseña de mil maneras que hasta el enemigo se debe ver a un hermano Que en la palabra de esta celebración aprendamos del Señor A vivir el amor hasta las últimas consecuencias Música Este es el día, este es el día que hizo el Señor Día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de gozo Este es el día, este es el día que hizo el Señor En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia y la bondad infinita del Dios que nos ama Se encuentre con todos ustedes Sean todos pues bienvenidos a esta misa dominical Tanto las personas presentes como las que nos están siguiendo a través de estos medios Y recordemos que para poder entrar en profundidad a lo que es estos misterios Antes que todo debemos reconocernos pecadores Tú solo eres santo, Señor, ten piedad Tú solo eres perfecto, Cristo, ten piedad Tú solo eres misericordioso, Señor, ten piedad Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Pero nuestros pecados nos lleve a la vida eterna Glorifiquemos al Señor con el himno litúrgico Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina Le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace Por Jesucristo nuestro Señor Escuchemos entonces la palabra de Dios Lectura del libro del Levítico En aquellos días dijo el Señor a Moisés Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles Sean santos porque yo el Señor soy santo No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado No te avergüences ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo Ama a tu prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor, alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor, alma mía Y no te olvide de sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro Y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar No nos trata como merece nuestras culpas Ni nos paga según nuestros pecados El Señor es compasivo y misericordioso Como dista el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos Como un padre es compasivo con sus hijos Así es compasivo el Señor con quien lo ama El Señor es compasivo y misericordioso De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos No saben ustedes que son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes Quien destruye el templo de Dios Será destruido por Dios Porque el templo de Dios es santo Y ustedes son ese templo Que nadie se engañe Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio Según los criterios de este mundo Que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios Como dice la Escritura Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia También dice El Señor conoce los pensamientos de los sabios Y los tiene por vanos Así pues Que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre Ya que todo le pertenece a ustedes Pablo, Apolo y Pedro El mundo, la vida y la muerte Lo presente y lo futuro Todo es de ustedes Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Palabra de Dios Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya Canta aleluya Canta aleluya al Señor El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo Diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha Preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica Cédele también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio Camina con él dos mil Al que te pide dale Y al que quiera que le prestes No le devuelvas la espalda Han oído ustedes que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Rueguen por los que los persiguen y calumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Ustedes aman a los que los aman Que recompensan merecen No hacen eso mismo los publicanos Y si saludan tan solo a sus hermanos Que hacen de extraordinario No hacen eso mismo los paganos Ustedes pues sean perfectos Como su Padre Celestial Es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos entre todos A pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude a comprender esa palabra Que no es pues palabra para mantenerla Como si fuera una vitrina de museo Sino que es una palabra viva y eficaz Como espada que penetra Y que es capaz de por lo tanto Descubrir lo que hay en el centro de los corazones Te damos gracias Señor y te bendecimos Porque estás con nosotros Te pedimos que esa fuerza Esa presencia de tu Espíritu Nos permita comprender tu palabra Y nos permita actuar como pueblo de Dios Convocado por esa palabra Que anima, que vivifica, que salva El Evangelio de hoy es una gran continuación Con un Evangelio comenzado hace dos domingos Y que se va a prolongar al menos por otros dos Y es entonces lo que se conoce como El sermón de la montaña Generalmente cuando escuchamos El sermón de la montaña Enseguida pensamos en las bienaventuranzas Pero el sermón de la montaña Comienza en el capítulo quinto de Mateo Y termina al final del capítulo séptimo De tal manera que es una especie De continuidad En que Jesús ha subido A lo alto de una montaña Para hacer un gesto parecido Al de Moisés subiendo en el Sinaí Para de alguna manera promulgar Lo que es la nueva alianza El nuevo pacto de amor Entre Dios y los hombres Un pacto de amor que no anula La anterior sino que le da Pleno cumplimiento Que lo supera en un cumplimiento Mucho pues más profundo Es entonces así Que Jesús en lo alto de esa montaña Que tradicionalmente se ha ubicado En los alrededores del mar de Tiberiades O del lago de Galilea Es ahí entonces que Jesús anuncia a su discípulo Lo que debe ser la manera de vivir Lo que debe caracterizar A cada uno como seguidor De lo que es el Señor Así entonces de nuevo Hemos hecho un recorrido Iniciado hace unas dos semanas Pasando pues por lo que es La semana pasada Cuando recordaba que No solamente no hay que matar Sino aquel que mata en su corazón Ya es un homicida No solamente pues no hay que ser adultero Sino aquel que es adultero En su corazón Ya ha infringido Lo que son los mandamientos En el caso pues De este domingo Nos trae a nosotros Lo que se conoce La ley del talión Una ley que realmente Nos repugna Que de alguna manera pues Hace sentir en nosotros Que surja de manera espontánea Lo que es el rechazo Y es lo de el ojo por ojo El diente por diente Una ley que sin embargo Tiene antecedentes Que de alguna manera pues Buscaba bloquear Esa especie de sed de venganza Que hay en el fondo del ser humano Y que por lo tanto No obtener entonces De alguna manera sentir Que yo puedo hacer más daño Del que he recibido De alguna manera buscaba Esa ley regular la violencia De tal forma que Me habían por ejemplo Robado una gallina Me tenían entonces que dar una gallina No es entonces que Me robaban una gallina Y perdía entonces la casa O resulta que Yo dejaba a alguien manco Y esa persona podía quitarme la vida Era una especie de ley Evidentemente no No es propia En nuestro tiempo Pero que quería regular Lo que era esa violencia Desproporcionada Y así sin embargo Jesús invita a superarla De una manera pues Mucho más profunda Y es cuando Él plantea El hecho De Si alguien Te abafetea Una mejilla Preséntale la otra Si alguien Te quita El manto Dale entonces También lo que es La gapa Si alguien Te quiere obligar A caminar Mil pasos Camina con él Entonces dos mil Si alguien Quiere Por lo tanto Hacerte Quitarte algo En prestado pues No lo rehúyas Simplemente pues Se lo das Es por lo tanto Una lógica distinta No es la lógica Del ser humano Que se centra En lo que le interesa En lo que está a su alcance En proteger Lo que es suyo Se trata De la lógica De las Bienaventuranzas Bienaventurados Los pacificadores O los que Aman la paz Porque serán Llamados Hijo de Dios Bienaventurados Los perseguidos Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos No es Por lo tanto Una pasividad No es que yo Estoy con las manos Atada De cara A lo que Me puedan hacer Es que yo Debo responder Pero debo responder Desde el bien Debo responder Sin arriesgar la vida El Evangelio No dice que Me pueden quitar La vida Pero si Yo debo responder En la medida De lo posible Desde lo que Es el amor Puedo entregar Mi vida Pero no puedo Tampoco Dejar que me quiten La vida Eso no forma Parte de lo que El Señor Nos dice En el Evangelio De hoy Pero si Nosotros De alguna manera Nos sentimos Envueltos En este cerco De violencia Si nosotros Nos sentimos De alguna manera Aprisionados Por cantidad De situaciones No es la respuesta Violenta La que Será Realmente Una respuesta Es la respuesta Que surge Del Evangelio Desde el amor Del Señor Que transforma Y que busca De alguna manera Romper Con la lógica Con el cerco Del egoísmo Para yo entonces Abrirme Al encuentro Entonces Con el otro De esa manera En la medida En que yo Amo Y amo Inclusive A mis enemigos Voy siendo Voy siendo Santo Como Dios Es santo Tal como Decía La primera Lectura Porque Voy Pareciéndome A la bondad De Dios Que hace salir El sol Sobre Justos Y pecadores Que hace Llover Sobre Buenos Y malos Es desde Allí Que el Señor Nos propone A nosotros Hacer Caminos Para mejorar Lo que son Nuestras comunidades Mejorar Lo que es La sociedad Mejorar Lo que es El país Había Un pensador Antiguo Que se le Ocurrió Una frase Quizás Ingeniosa Creyendo Que La violencia Del fuego Que todo Lo consumía Es el Padre De todas Las cosas Realmente Eso No tiene Sentido De la Destrucción No puede Haber Ningún Bien Hay También Otro Pensador Del siglo XIX Que se le Ocurrió Decir Que la Guerra Es la Partera De la Historia De la Guerra Solo Salen Calamidades En el Mejor De los Casos Puede Resultar Únicamente Una Justificación Por Defensa Pero De lo Contrario De una Primera Guerra Mundial De una Segunda Guerra Mundial De ahí No sale Nada Costó Dios Y ayuda El que Nuestro País Superara Por ejemplo Los Estragos De la Guerra De Independencia Con Una Tercera Parte De la Población Muerta Con Gente Que Había Crecido Sabiendo El Uso De Las Armas Pero No Sabiendo Cómo Se Sembraba De la Violencia No Se Puede Construir Se Puede Construir A Partir Del Diálogo A Partir De La Conversión A Partir Del Encuentro Con Los Demás Cuando Yo Actúo Con El Otro No Midiéndolo Desde Mí Mismo Sino Entendiendo Lo Que Es Su Realidad Preocupándome Por La Realidad Del Otro No Podemos Por Lo Tanto Vivir Este Evangelio Si Yo Me Encuentro Enseguecido Si Yo Soy Miope Ante La Realidad Del Otro Si Yo Vivo Bien No Puedo Simplemente Quedarme Tranquilo Porque Yo Vivo Bien Y Mi Vecino Vive Mal Yo No Puedo Por Lo Tanto Estar Tranquilo Porque Yo Tengo Buena Salud Y El De Al Entonces Está Enfermo Yo No Puedo Entonces Hacerme El Desentendido Porque Mi Casa Permaneció Firme Y La De Lado Se Desplomó Si Queremos De Nuevo Construir Nuestro País Desde Evangelio Tenemos Que Reconocernos Como Hermanos Tenemos Que Tener La Capacidad De No Renunciar A Lo Que Es Justo Pero No Utilizar El Deseo De Justicia Como Forma De Fragmentar Nuestra Sociedad De Hermanos Que Señor Entonces Nos Permita En Este Domingo No Solo Comprender Esta Palabra Sino Con La Fuerza De La Comunión Con La Fuerza De Los Sacramentos Llevarlo Después A Lo Que Es Nuestra Vida Vamos Ahora Todos Juntos A Confesar Nuestra Fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obre Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resistó Dentre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A I Vos Y Muertos Creo En Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurción De La Carne Y La Vida Eterna Jesús Propone El Amor Como Base De Toda Sociedad Oremos Para Que Crezca El Amor Entre Los Ciudadanos Del Mundo Y Hagamos Que Sea Más Habitable Y Más Feliz Jesús Nos Dice Amen A Los Enemigos Y Serán Hijos Del Padre Del Cielo Para Que Derribemos Todas Las Barreras Levantadas Por El Odio La Exclusión Y La Violencia Oremos Al Señor Danos Señor Corazón Nuevo Para Hacer Las Cosas Nuevas En Lugar De Ojo Por Ojo Jesús Nos Manda A Vencer Al Odio Con El Amor Para Que La Sociedad Derrote A Los Promotores De Guerra De Discordia De Atropellos De Derechos Humanos Oremos Al Señor Danos Señor Un Corazón Nuevo Para Hacer Cosas Nuevas Jesús Dice Reconcíliate Con El Hermano Antes De Presentar La Ofrenda Para Que Nuestras Eucaristías Sean Fermento De Reconciliación Entre Las Personas Y Los Pueblos Oremos Al Señor Danos Señor Corazón Nuevo Para Hacer Las Cosas Nuevas Oremos También Por Todas Aquellas Personas Que Están Por Una Razón U Otra Impedida De Asistir A La Misa De Los Domingos Para Que Señor También Les Bendiga Para Que Se Sientan Cercanas A Sus Comunidades Parroquiales Roguemos Al Señor Para Ser Un Mundo Nuevo Necesitamos Personas Nuevas Renueva Señor La Mente Y El Corazón De Los Humanos Para Que Construyamos Un Mundo Más Feliz Para Todos Por Jesucristo Nuestro Señor Vamos Entonces Ahora Presentar Nuestras Ofrendas Al Señor Ante Tu Altar Hoy Como Hermano El Pan Y El Vino Te Presentamos Ante Tu Altar Hoy Como Hermano El Pan Y El Vino Te Presentamos Amor Fruto Fruto Del Sudor Y Del Esfuerzo Del Hombre Está Formado En Cuerpo Y Sangre De Nuestro Señor Fruto Del Sudor Y Del Esfuerzo Del Hombre Que Has Tan Formado En Cuerpo Y Sangre De Nuestro Señor Ante Tu Altar Hoy Hoy Como Hermanos El Pan Y El Vino Te Presentamos Ante Tu Altar Hoy Como Hermanos El Pan Y El Vino Te Presentamos Oremos Todos Juntos Para Que Este Nuestro Sacrificio Sea Agradable A Dios Nuestro Padre Al Celebrar Tus Misterios Con Culto Reverente Te Rogamos Señor Que Para Glorificarte Nos Obtengan De Ti La Salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Todos Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno En Ti Vivimos Nos Movemos Y Existimos Y Todavía Peregrinos En Este Mundo No Solo Experimentamos Las Pruebas Cotidianas De Tu Amor Sino Que Poseemos Ya Emprenda La Vida Futura Pues Esperamos Gozar De La Pascua Eterna Porque Tenemos Las Primicias Del Espíritu Por El Que Resultaste A Jesús De Entre Los Muertos Por Eso Señor Te Damos Gracias Y Proclamamos Tu Grandeza Cantando Con Los Ángeles Santo Es El Señor Mi Dios Digno De Alabanza A Él El Poder El Honor Y La Gloria Santo Es El Señor Mi Dios Digno De Alabanza A Él El Poder El Honor Y La Gloria Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Con Todos Los Santos Cantamos Para Ti Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Con Todos Los Santos Cantamos Para Ti Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Santo Eres En Verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Infusión De Tu Espíritu De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Y Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio a Diciendo Tomad Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Se Derramada Por Vosotros Y Por Todos Los Hombres Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Este Es Jesús Él Es El Sacramento De Nuestra Fe Así Pues Padre Al Celerar Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Digno De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Iglesia Estenida Por Toda La Tierra Y Reunida Aquí En El Domingo Día En Que Cristo Ha Vencido La Muerte Y Nos Ha Hecho Partícipe En Su Vida Imortal Y Con El Papa Con Nuestro Obispo Antonio López Castillo Y Todos Los Pastores De Tu Pueblo Llévala A Su Perfección Por El Amor Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Dime Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A María La Virgen Madre De Dios Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Llenos De Inmensa Confianza Puesto Que Somos Hijo De Dios Nos Atrevemos A Cantar Juntos La Oración Que El Señor Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás Estás En El Cielo Santificado Santificado Sea Tu Nombre Ven A Nosotros Venga Tu Reino Há Hágase Tu Voluntad Así En la Tierra Como en el Cielo El Pan Danos Hoy Nuestra Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Así Como Nosotros Perdonamos A quien Nos ofende Y Y No Nos Deje Caer En Tentación Más Líbranos Del Mal De Todo Mal Del Mal Líbranos De Todos Los Mal Señor Y Concedanos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Mira La Fe De Tu Iglesia Conforme Tu Palabra Concede La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Se En Cuentra Con Todos Ustedes Nos Damos Ahora Un Saludo De Paz La Paz Esté Con Nos Otro La Paz Esté Con Nos Otro La Paz Esté Con Nos Otro Que Con Nos Otro Siempre Siempre Esté La Paz Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Este Es Jesús Él Él El Cordero Que Quita El Pecado Del Mundo Dichoso Nosotros Invitados A Este Banquete Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Por Una Palabra Tulla Nuestra Nuestra Corazón El Cuerpo De Cristo Nos Guarde Para La Vida Eterna La Sangre De Cristo Nos Guarde Para La Vida Eterna Amén Tan Pequeño En Un Humil De Pan Que Mi Boca Pueda Triturar Y Poder Sentir Dentro De Mí A Un Amigo De Verdad Me Sorprende Señor Que Siendo Tú El Más Grande Puedas Ahí Estar Reflejando Toda Tu Bondad Demostrando Cuánto Eres Capaz De Amar Hoy Me Alegra Señor Saberme Convidad Tu Celebración Sentarme Aquí A Tu Mesa Y De Corazón Sellar Contigo Un Pacto De Esperanza De Llevar A Los Demás El Pan De Vida Y Alegrar El Corazón De Tristezas Hoy Hoy Me Alegra Señor Saberme Convidado A Tu Celebración Sentarme Aquí A Tu Mesa Y De Corazón Sellar Contigo Un Pacto De Esperanza De Llevar A Los Demás Tu Pan De Vida De Alegrar El Corazón Que Triste Está Señor Señor Te damos Gracias Por haberte quedado En ese pedacito de pan Que nos alimenta Y nos da la fortaleza Para continuar Te damos gracias Por la vida Por las alegrías Las tristezas Y también te damos Gracias Por las pruebas Señor Que nos das A cada uno De nosotros Señor Algunos de tus hermanos No te han podido Recibir Sacramentalmente Ellos con corazón Humilde Y arrepentido Te suplicas Entres en sus vidas De manera espiritual Confórtalos Señor Sosténlos Pero sobre todo Señor Abrázalos Para que sientan Tu amor Amén Oremos Con ceno Dios Todopoderoso Alcanzar un día La salvación Eterna Cuyas primicias Nos has entregado En estos sacramentos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén A los amigos Pues que nos siguen Por la televisión Amigos y amigas Que no pueden acercarse A una iglesia Y que quizás Tampoco le llevan La comunión Les recuerdo Que cualquier persona Que no puede acercarse A una iglesia A comulgar Puede hacer la comunión Espiritual Que consiste En reconocer Que de verdad Jesús Está presente En la Eucaristía En la comunión Y que Y decirle al Señor Señor Yo te recibo Espiritualmente Y quiero unirme Tu voluntad En mi vida Eso es La comunión espiritual Y eso es Válido Magníficamente Válido Para todas Aquellas personas Que no pueden Acercarse A comulgar Por distintos motivos Entre otras cosas Porque no se encuentran Cercanos A una iglesia O por situaciones Relacionadas Con la salud O situaciones similares El Señor Este con todos Ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo De siempre Y promesca Siempre En todos Ustedes Nos podemos Ir en paz María Dulce Madre María Madre Mía Abrázame Cobíjame En tus brazos Por favor Porque quiero Descubrir Tus caricias Y tus arrullos Y la riqueza De ese amor Que aquel niño En Nazaret Sintió Y la riqueza Y la riqueza Cré